¡Licenciado Pablo! ¡Dale! ¡Que se recibió! ¡Raspato! Es uno que lleva el triunfo En su labio la paz En su corazón llegó mi mundo En sus manos libertas En su cuerpo de familia Un canto pleno al centro del amor Una sonrisa como medicina Para matar un presionador Y como no hacerle un triunfo Hacerle el cante El sabidurón Que no volcó en mi corazón ¡Abre! ¡Ya sabes! Y que vas a acotarle A todo este asunto Hasta que tenemos ¡Va! 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 Y que son los motivos ¡Va a querer bajar la baixa! Para dejarse vencer Si ahora me ves en falta no me agradece sentido Estoy tomando impulso para buscarte otra vez A esta altura ya empecé a quemarme la cabeza Te escucho en el silencio, te siento en mi piel Solo encuentro en el tiempo Dando temprano es siempre igual No me tengo ahí sanar la herida Dame risa para matar al coro Dame vida, vive y cambia los días Dame magia y que se encierne todo este peor No importa más el tiempo No importa más el tiempo Ya no existe miedo a perder Dame temua y sanar la herida Dame risa para matar al coro Dame vida, vive y cambia los días Canta de magia y que se encierne todo este peor Dando temua y sanar la herida La herida para matar al coro Dame vida, vive y cambia los días Canta de magia y que se encierne todo este peor Dando en la herida ¡Canta de magia y que se encierne todo este peor ¡No voy a dar que la herida! ¡No voy a dar que la herida! Señor, no voy a dar que la herida ¡Gracias!